¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aparte porque si hay gente que le gusta mis videos por los comentarios y no por la edición Pues puede suscribirse a su canal, es más que nada para eso Y para los juegos random, para subir juegos random, para todo Y subiría ahí más videos incluso que aquí Porque ahí se me harían más fáciles simplemente ponerlo en el Sony Vegas el video Ponerle la intro y la outro, si acaso Y pues ya subirlo, ¿no? Y ya no me costaría tanto trabajo y ya podría subir más videos, ¿ok? Y es más que nada para eso, para subir juegos random y todo lo que yo quiera Y lo que me plazca en ese canal Así que nada, pues ya saben el canal va a estar en la descripción Se llama Recans, Recans así, Recans, Recans, Recans y ya Así que pues se los voy a dejar en la descripción No, 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 si no, ustedes lo pueden buscar Se llama Recans y ya fácilmente Y pues nada, ahí se pueden suscribir a este... Y apoyarlo, ¿no? Yo creo que cuando vean este video ya va a estar subido un Speed Skywars o algo Nada más para que ya haya un video ahí Y pues puedan comentar y decir Ya viene, ya me suscribí o algo, ¿no? Pueden comentar ese video y pueden decir Ya viene a suscribir, me recan, salúdame o algo Y ya los saludo en el siguiente video, ¿no? Ya cuando haga la presentación formal del canal Ya los puedo saludar ahí, ¿no? Así que nada, pues se los dejo en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Adiós, bye, chau